Tengan ustedes muy buenos días, queridos estudiantes de la institución Christian Barnard de Villa, del quinto grado de primaria. Quinto grado de primaria. El día de hoy vamos a desarrollar nuestro curso de Historia, ¿sí? Bien, para ello les recordamos siempre lavarse las manos, mantener limpio y desinfectado el lugar donde se encuentren y respetar las opiniones virtuales. También activar su cámara para que ustedes tengan una participación activa. Recuerda que el curso de Historia pertenece al área de personal social donde sacamos competencias, capacidades. Y el día de hoy nuestro propósito que nos reúne es establecer jerarquías en múltiples causas de hechos o propósitos históricos. Entonces, tenemos que estudiar nuestro pasado, de la historia del Perú, teniendo en cuenta que siempre en una sociedad hay autoridades. Y el día de hoy eso es lo que vamos a estudiar, las autoridades de la época virreinal. Muy bien, queridos estudiantes. Sí, te escucho. Una pregunta, esto quiero saber. ¿Usted tiene que admitir a los estudiantes para que entren? Así es. Ah, ya es que acá, un estudiante que yo tengo de acá de amigo, por el teléfono que estoy usando, me está diciendo que no dejan de entrar. Sí, ya he aceptado a algunos de tus compañeros que están en la sala de espera. Ya lo acepté. Buenos días, profesor. Entré ya. Muy bien, muy bien. Ya está. Muy bien, queridos estudiantes. Para su mayor seguridad, he activado la sala de espera. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos. Continuamos. ¿Qué fue el virreinato? ¿Qué fue el virreinato? A ver, ¿quién nos gobierna actualmente? A ver, por su participación de ustedes. A ver, vamos a ver. ¿Quién nos gobierna actualmente? ¿Quién nos gobierna? Pedimos la participación. ¿España? España nos gobierna actualmente. ¿Quién es nuestro gobernante? A ver. Preguntamos. Núñez. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos gobierna? ¿América? ¿Todo América? No. ¿Quién es nuestro gobernante? A ver, Adrián. Adrián Quispe, ¿quién nos gobierna? El presidente. Muy bien, Adrián Quispe. El presidente. Ahora, el presidente que nos gobierna. Buenos días, profesor. Buenos días. El presidente que nos gobierna, ¿cómo ha subido al poder? ¿De qué forma? ¿Mediante qué? Por votos. Muy bien. Muy bien. Por votos. Les cuento que en el tiempo del virreinato, la población peruana no votaba, no elegía. Entonces, el gobierno de la población peruana en el tiempo del virreinato era impuesto. ¿Impuesto por quién? ¿Impuesto por quién? ¿Quién nos gobernaba en el tiempo del virreinato? ¿Qué país? ¿Los españoles? Los españoles. Y en España, ¿quién gobernaba? ¿Quién era su gobernante? ¿Los reyes? Muy bien, los reyes. Ahora, ¿los reyes eran elegidos? Sí. No. Los reyes no eran elegidos. Los reyes eran designados como tal por ser hijo de reyes. Hijo de reyes. O sea que el gobierno era hereditario. Es más, los reyes de España se consideraban hijos de los dioses. Y su gobierno, bueno, tenía una apariencia divina en la cual ellos habían asumido el poder por orden de Dios. ¿Se dan cuenta de ello? ¿Se dan cuenta de ello? Bueno, cuando España invade al Perú, cuando España invade al Perú, lo va a gobernar con una forma, una forma de gobierno que se llama virreinato. ¿Y por qué se llama virreinato? ¿Por qué? Porque acá en el Perú, la corona española impuso este sistema de gobierno. Este sistema de gobierno llamado virreinato, sí, tenía como personaje principal, como autoridad principal, un virrey. Un virrey. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el virreinato? ¿Qué es el virreinato? O mejor dicho, ¿qué fue el virreinato? ¿Qué es el virreinato? Recuérdenlo siempre. Fue un sistema, un sistema de gobierno. Gobierno. ¿Impuesto por qué país? Impuesto por? Por España. Por España. Ahora, España, ¿qué era en ese tiempo? Si era gobernado por un rey España, ¿qué era? ¿Qué era? Entre paréntesis voy a colocar su sistema de gobierno. Monarquía, monarquía, monarquía absoluta, monarquía absoluta, ¿sí? En una monarquía absoluta, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna en una monarquía absoluta? Los reyes. Exacto. Exacto. Mira, monarquía, monarquía viene de uno, mono. ¿Sí? Monarquía viene mona, mono, uno. Y arquía, gobierno, gobierno de uno. Y absoluta significa que tiene el máximo poder. Es decir, este gobernante de España tenía todos los poderes bajo su persona. Todos los poderes. A ver, pregunto. ¿Nadie se la podía quitar? Nadie se la podía quitar. Él no daba cuentas a nadie excepto a Dios. Él era dueño del territorio, era dueño de los animales, de las chacras y de las personas. Si él se levantaba de mal humor, podía matar a cualquiera de las personas. Imagínate. Tenía todos los poderes. Actualmente el presidente de la república tiene todos los poderes, pero primero, ¿cuáles son los poderes del Estado? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los poderes del Estado? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Mi, profesor. ¿Del Estado peruano? A ver. ¿Las carreteras? No, Santiago. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El orden. El orden está cerca. Profesor, el poder ejecutivo y el poder... Muy bien, Selene. De la Cruz. El poder ejecutivo. El poder ejecutivo. Legislativo. El poder judicial. El poder judicial. El poder legislativo. Y el poder... El poder legislativo. El poder legislativo. Tenemos ahí, tenemos ahí el poder legislativo. Legislativo. Tenemos el poder judicial. Y el poder ejecutivo. Ejecutivo. Fíjense. Y actualmente, queridos estudiantes, actualmente, ¿quién representa al poder legislativo? ¿Quién representa al poder legislativo? ¿Quién da leyes en el Perú? ¿Cómo se llama esa institución que da leyes? Leyes. El Congreso. El Congreso. El Congreso. Muy bien. El Congreso, ¿no? Y el poder judicial, ¿quién administra justicia? ¿Quién administra justicia? Los jueces. Los jueces. Muy bien, Selene. Y ¿quién administra todo el país? ¿Quién administra todo el país? El presidente. Así es. Mira, ahora, el poder legislativo que está en el Congreso tiene 130 representantes. El poder judicial tiene muchos jueces que administran justicia. Y el poder ejecutivo que está en el presidente tiene muchos ministros que lo asesoran. Ahora, ponte a pensar. Estamos hablando de más de mil personas que ocupan estos cargos. Más de mil personas. Tienen cada uno su responsabilidad. Sin embargo, el rey de España tenía todos estos poderes. Tenía todos estos poderes bajo su persona. Bajo su persona tenía todos estos poderes. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas ello? O sea, él era presidente, él era ministro, él era juez, él era congresista. Él era todo. Sí. Tu pregunta. El rey y presidente, ¿es una diferencia? Dime. Te escucho. ¿Rey y presidente, hay una diferencia? Sí, porque los reyes no eran elegidos. Los reyes no eran elegidos. Profesor, yo también tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo una persona heredaba el puesto de rey? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjense, a la pregunta anterior, los reyes eran un cargo hereditario. Si tus papis eran reyes, tú, príncipe, cuando ellos morían o cuando estaban ancianos, ibas a ser rey. Sí, entonces, Adrián, este cargo era hereditario de padres reyes, hijos reyes, de padres gobernantes, hijos gobernantes. Te pregunto, eh, nuestro presidente, Martín Vizcarra, ¿su hijo será presidente? No, no necesariamente, pero no necesariamente. Por los votos, por los votos de los peruanos. A ver, muy bien, Selene, te escucho, Selene. Son los esposos de primera dama. Claro, en el caso de primera dama, por el hecho de ser el presidente, bueno, no se elige, tampoco, digamos, una función en el Estado, digamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí para continuar con la explicación? Ninguna. Entonces, queridos estudiantes. El virrenato, entonces, fue el sistema de gobierno impuesto por España, ¿sí? Donde el máximo gobernante de lugares en colonia era el virrey, era el virrey. Muy bien. Pero, solo una pregunta. Sí, Selene. El presidente, ¿cuántas veces puede ser elegido? Muy bien. Actualmente, actualmente no hay elección continua, ¿sí? Tiene que esperar, digamos, que pase un gobierno para que pueda nuevamente, nuevamente postular, postular. Así es que, solamente puede ser elegido una vez y luego esperar cuatro años más para que nuevamente postule. En el caso de los virreyes, que gobernaban en nuestro virreinato, no era, pues, vitalicio, no era hasta su muerte, sino cumplían, cumplían un tiempo dependiendo del rey. Si el rey quería, se quedaba más tiempo o le quitaba el cargo, ¿sí? Entonces, el cargo de virrey en el Perú dependía del rey. Y, sobre todo, de una institución importante que era el Consejo de Indias, que lo vamos a ver. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos, entonces, continuamos. Y, observen acá, observen el mapa, le decía, el virreinato del Perú abarcó casi todo América del Sur. Casi todo América del Sur. La parte roja era el territorio del virreinato del Perú. La parte verde, Venezuela, se presenta al virreinato del Perú. ¿Se escucha, Guaranga? España también gobernó Chile. No se puede estar funcionando en esto, pero lamentablemente... España también gobernó Chile. Chile, al inicio, era parte del virreinato del Perú. Todos estos países eran parte del virreinato del Perú. Estamos hablando de Colombia, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Todo ello pertenecían a un solo país que se llamaba el virreinato del Perú. Menos Brasil, que pertenecía al dominio portugués. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces, continuamos. Y ahora, asume el tiempo y se crearon más virreinatos. No fue el único el virreinato del Perú. Para el año 1776, para el año 1776, se creó el virreinato de Nueva Granada. Acá lo tenemos. 1717, virreinato de Nueva Granada. 1776, virreinato de Río de la Plata. En total, en América del Sur, hubieron tres virreinatos. Tres virreinatos. ¿Sí? Tres virreinatos. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Puedo hacer una pregunta? Vamos a continuar. Profesor, ¿qué diferencia hay entre virreinato y dominio? ¿Qué diferencia hay entre virreinato y dominio? ¿Y dominio? ¿Dominio, me dices, guaranga? Bueno, un dominio, a ver, un dominio viene a ser un territorio que le pertenece a un soberano, a un rey. O sea, podemos, digamos, refer a ese territorio que es colonia de un rey también como dominio. ¿Sí? Porque este personaje ejerce dominación sobre este territorio que está conformado por una población que tiene recursos naturales. ¿Sí? Entonces, podemos llamar también dominios o colonia o virreinato si te refieres a Portugal. ¿Sí? Puede decir acá dominio de Portugal, puede decir también colonia de Portugal, puede decir también virreinato de Portugal. Entonces, ¿por qué? Porque le pertenece a un país, Brasil, tú sabes muy bien que su idioma es portugués, porque fue colonizado, fue invadido por los portugueses. El país donde ha nacido Cristiano Ronaldo, para que lo ubiques. Muy bien. Continuamos entonces, queridos estudiantes, continuamos. Tienen una compañera que se apellide Rubio, Salazar Rubio, ¿no? Pero bueno, tiene que colocar, por favor, sus datos completos para que pueda ingresar. Creo que es compañero. Sí, pero que ponga sus datos, por favor, porque aparece como Talía Rubio. Muy bien. Continuamos entonces, continuamos. Y tenemos acá, ¿quién creó el virreinato? El virreinato fue creado por un rey de España. Estamos hablando de este rey. A ver, voy a aceptar a Talía. El virreinato fue creado por el rey de España. ¿Quién fue este rey? Este rey fue Carlos I de España. Lo vemos ahí en la fotografía, ¿sí? En la imagen. Tenemos acá al rey, al rey de España, que creó el virreinato. Carlos I de España. ¿Por qué decimos Carlos I de España? Porque también él fue rey de Alemania y de Italia. Y allá le conocían como Carlos V, Carlos V de Alemania y de Italia. ¿Sí? Entonces, este rey que gobernaba tanto España, Alemania e Italia, creó el virreinato en América. Ahora, los reyes dictaban leyes. Esas leyes que dictan los reyes se llaman real cédula. Vamos a colocarlo acá. ¿Quién creó el virreinato? El rey, el rey Carlos, Carlos I de España. De España. Pero también era conocido, también era conocido como el rey Carlos, Carlos V de Alemania. Alemania, es la misma persona, pero tenía muchos territorios. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se llama la ley que creó el virreinato? Los reyes, cuando dictaban sus leyes, se llamaba real cédula. Real cédula. ¿Sí? Si por real cédula del 20 de noviembre, el 20 de noviembre de 1500, 1542, el 20 de noviembre de 1542, se creó el virreinato y el último virrey, el último virrey, miren, el último virrey se fue en el año 1800. En 1824, la pregunta que le hacía la vez pasada es, ¿cuánto tiempo duró el virrey nato? ¿Cuánto tiempo duró el virrey nato? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo fue creado en el año 1542? El último virrey se fue en el año 1824. ¿Cuánto duró el virrey nato? 282 años. Eso es la respuesta. 200. Muy bien, Vázquez, 282 años. Por 282 años, nos han gobernado los españoles. Por 282 años, nuestro gobernante será los virreyes. Profesor, ¿qué hubiera pasado si seguiríamos con el virrey nato? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Por eso quería preguntarlo al inicio, pero no, ¿cómo está explicando? A ver, interesante, interesante tu pregunta. ¿Qué hubiera pasado si seguiríamos con el virrey nato? A ver, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿quién responde esa pregunta? ¿Cómo era el virrey nato? ¿Lo pasábamos muy bien? ¿Había respeto? A ver, ¿quién puede responder si hasta ahora seguiríamos con el virrey nato? Yo, profesor. Yo, profesor. Yo, profesor. Yo, profesor. Yo, profesor. Yo, profesor. A ver. García. Adrián. Adrián, primero. A ver, primero Adrián y luego García. Adrián, te escucho. Profesor, si hubiera seguido el virrey nato, hubiera seguido la esclavitud. Hubiera hecho que todos trabajaran. Hubiera seguido la esclavitud. Muy bien. La esclavitud. ¿Y qué, Adrián? ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué es la esclavitud? Maltrato. O sea, es como si fuera que te mandaran a trabajar sin pago, sin nada. O sea, sin que te den nada. Nada. Solo trabajas nada más. Trabajas y no te dan nada. ¿Qué, José? Trabajas sin compensación. Un trabajo. No contra de su voluntad. Muy bien, Adrián. Muy bien. Interesante, Adrián. Interesante. La esclavitud. La explotación de minería. Un ratito, García. Ahorita te voy a dar el espacio. A ver. Imagínate que te manden a trabajar. No te pagan. Te maltratan. ¿Sí? Te enfermas. No tienes ni siquiera tiempo para que te atiendan en una posta. ¿Sí? Y encima te maltratan y es posible que acaben con tu vida. ¿No? Muy bien. A ver. ¿Qué nos dirá Antony? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Profe. A ver. Antony García. ¿Te escuchamos? ¿Qué hubiese pasado si el virreinato nos hubiese todavía gobernado? El virreinato nos hubiese gobernado todavía más y nos hubiese golpeado, trabajando así día y noche sin descansar y encima, como los españoles así eran de malos en las épocas antiguas con nuestros compatriotas, los españoles todavía durmiesen en nuestras casas, porque los españoles, como gobernaban Perú, podían dormir en cualquier casa de alguien sin tomar la ley de alguien. Muy interesante, ¿no? O sea, que no teníamos derecho a tener una casa propia, podían violar los domicilios, en el sentido de que podían ingresar a cualquier hora y evitar la propiedad privada. Muy bien, García. Interesante, García. Muy bien. Interesante el tema que nos ha puesto su compañero Briseño, ¿no? ¿Por la explotación binaria? A ver, a ver, Guaira, Guaira, ¿te escucho, Guaira? Profesor, aunque mucha de la tecnología que tendríamos ahora no existiría, ¿o sí? Ah, muy bien, Guaira. Guaira nos pone también el tapete, profesor. Entonces, la tecnología fueron traídos también por los españoles, o sea que también tiene un lado positivo, Guaira. Porque nosotros... Profe, este, yo lo dije, yo dije esa pregunta. Ah, muy bien, muy bien. Santiago. A ver, y Guaira, muy bien, Santiago Briseño. Santiago Briseño nos pone también el tapete. A ver, y Guaira, Guaira, ¿te escucho, Guaira? Profesor, si hubiera seguido el virreinato, habría muchas muertes y sería poca población. ¿Y por qué? ¿Por qué muchas muertes, Guaira? La esclavitud que nos hacían los españoles. Exacto, la esclavitud, la esclavitud, pues el maltrato que había contra los indígenas y contra los afroperuanos. Muy bien, entonces hubieran aumentado las muertes, ¿no? Hubieran aumentado las muertes. Muy bien, muy bien. Entonces, también había la Inquisición. ¿Cómo? También había la Inquisición. Así es, también había la Inquisición. ¿Y qué era la Inquisición? ¿A qué se dedicaba la Inquisición? A castigar a las personas que pensaban que eran brujos, algo así. Ajá, muy bien. Aquellos que practicaban hechicería, aquellos no creyentes en la religión católica, ellos pues eran acusados por la Santa Inquisición. Interesante, Selene. Pero, no existen las hechicerías. Eso se le dice nada más y nada menos que algo científico. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesante, Santiago. A los charlas, se les dice ciencia. A eso se les dice ciencia. Muy bien, Santiago. Entonces, no crees en eso y tú te basas en la ciencia. Me parece bien, Santiago. La hechicería solo es, este, no existe. Muy bien, Santiago. Santiago tiene su opinión. La hechicería, la magia blanca, para él no existe. Son creencias. Profe, ¿y la tecnología que tenemos ahora, este, no existiría si el Virreinato hubiera crecido, no hubiera parado? Interesante tu pregunta, Santiago, ya que los europeos, los españoles, bueno, si bien es cierto, hay un aspecto negativo de su llegada, pero también hay que aceptar de que trajeron adelantos tecnológicos. Por ejemplo, en el caso de la utilización del caballo en la agricultura, permitió, pues, un mejor uso de las tierras de cultivo. También ellos trajeron adelantos culturales, como, por ejemplo, la escritura. Nosotros no teníamos escritura. También ellos trajeron la rueda, que permitió la movilización más rápida. Sí, te escucho, Novoa. En la tecnología. Sí, te escucho. Novoa. ¿Algún aporte? ¿Algún aporte, Novoa? Profesor, dijo la tecnología. Sí, la tecnología de ese tiempo que nos trajeron los españoles, nos ayudó, digamos, a lo largo, en un largo plazo, a tener una mejor calidad de vida. A tener una mejor calidad de vida a largo plazo. Pero en ese momento, los españoles lo que hicieron con los pobladores indígenas fue someterlos a una explotación muy cruel. Tanto así, como decía su compañera, se redujo la población tremendamente. Aproximadamente, en el Tahuantinsuyo, éramos algo de 8 millones de habitantes. Y cuando llegaron los españoles, se redujo a un millón de habitantes. Sí, eso lo vamos a estudiar porque, muy bien, queridos estudiantes, entonces, el virreinato del Perú duró 282 años. Imagínate. Profesor, ¿qué pasa si Colón, en vez de descubrir América, hubiera ido a la misión que le dijeron primero? Profesor, ¿qué pasa si Colón no hubiera descubierto América y sí hubiera llegado a la India? Ajá. Profesor, bueno, si hubiera llegado a la India es porque nosotros no existíamos como continente. Porque si él pensaba ir por el oeste, sí o sí tenía que chocar con América. Miren este mapa, en este planiferio que tenemos, aprovechemos para responderte. Miren la flecha, ahí está España. ¿Ven España? Esa península, llamada Península Ibérica, es España. Colón salió de España pensando, pues, que no existía este continente América. Y iba a llegar al lugar, iba a llegar al lugar si es que no hubiera existido América. Si hubiera ido por el oeste y hubiera salido por este lugar, por el este. Y hubiera llegado a ese país ansiado, que tenía muchas especies, alfombra, oro, marfil y la India. Pero en el camino se le atravesó este maravilloso lugar llamado América. O sea, de paso debió llamarse este continente. Pero, profe, ¿por razones el destino si nunca hubiera descubierto América? Claro, si no estaría América, si no estaría América, hubiera llegado a la India. Pero es imposible que existiendo América haya llegado a la India. Porque sí o sí, mira, es que el territorio de América está de polo a polo. Está de polo a polo. Así es que era inevitable. Era inevitable no cruzarse con América. Muy bien, queridos estudiantes, su compañero, su compañero Briseño nos está haciendo dilucidar, nos está llevando a otros temas de la historia. Interesante, Briseño, por tus preguntas. Así, ustedes también, si tienen alguna otra pregunta sobre la historia, pueden hacer. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos entonces. ¿Cualquier persona puede ser presidente? Te escucho, te escucho, Selene. ¿Cualquier persona puede ser presidente? Actualmente, sí, cualquier persona puede ser presidente siempre y cuando haya nacido en el Perú. Siempre y cuando sea también tenga más de 35 años y que no esté acusado, que no esté acusado, procesado por algún... Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. Profesor, 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 profesor. ¿Quién es su... ¿Quién es su... ¿Quién es su... ¿Quién es su... Te escucho, Lía? Profesor, es necesario que tenga... ¿Sea del pedido o... O tú puedes... Escucho, Cárdenas. ...por algún caso que no sea... ¿Es necesario que sea del Perú? ¿O ha habido un caso que... ¿Ha habido un caso que no sea del Perú? Ya te entendí. Presidente, un presidente. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, Lía. Muy bien. Ya te entendí tu pregunta. Sí, Lía. Te cuento que sí, según la Constitución Política Actual, tiene que haber nacido en el Perú. Pero a través de la historia, al inicio de la República, por ejemplo, te cuento que hemos tenido presidentes, uno que ha sido, o mejor dicho, gobernantes, uno que ha sido argentino. El caso de José Francisco San Martín. Hemos tenido también un gobernante venezolano. Nos ha gobernado también un venezolano, Simón Bolívar. Simón Bolívar nos ha gobernado. También nos ha gobernado un ecuatoriano, José del Mar. Bien, nos ha gobernado un boliviano, José de Santa Cruz. Y también nos ha gobernado, supuestamente, la historia lo dirá más adelante, un japonés, Fujimori. ¿No? Entonces, pero la Constitución Política Actual dice que para... La Constitución Política Actual dice que el gobernante, el presidente del Perú debe haber nacido, nacido, sí, en el Perú. Muy bien. Continuamos entonces en la creación de este reinato. Profesor, una pregunta. A ver, a ver, a ver, Guaranga, te escucho, Guaranga. ¿Qué es eso en la imagen? ¿Es oro lo que están tirando los indígenas o es maíz? A ver, nuevamente, por favor, Guaranga. Sí, ¿qué es eso en lo que están tirando los indígenas? ¿Es oro o maíz? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta, Guaranga. Ahí va la respuesta. Miren, queridos estudiantes, ante la creación del nuevo virreinato, ¿habían a qué personas que se oponían? ¿Quiénes se oponían a la creación del virreinato? Se oponían los invasores que habían llegado primero al Perú. Estos invasores, tú los conoces. Tenemos acá al líder de los invasores. No le puedo llamar conquistador, sino es un invasor. El invasor español, el líder Francisco Pizarro, su lugar teniente, el segundo líder, Diego de Almagro, y se dice que él financiaba, el cura Hernando del Luque. Ellos se oponían porque cuando llegaron al Perú, cuando llegaron al Perú, cuando llegaron al Tahuantinsuyo, se apoderaron de muchos indígenas y esos indígenas trabajaban para ellos. ¿En dónde trabajaban? Trabajaban en las minas. Lo que ustedes están observando son piedras de oro. Eso le encantaba a los españoles. El oro, por el oro se les salían los ojos. Ellos eran malos. Explotación minera. Oiga, y trabajar en una mina es tóxico, porque hay muchos gases. Entonces las personas no se alimentaban bien, trabajaban hasta 14 horas, 18 horas para los españoles, y dentro de las minas era su tumba. Fallecían dentro de las minas. Estas personas no se les pagaba nada. Ellos eran más malos que el de abajo. Se los hacía trabajar a punta del piso. Profesor. Así es. Es por eso que disminuyó la población indígena tremendamente. ¿Te escuchó? ¿Te escucho? ¿Algún aporte? ¿Alguna opinión? Ah, profesor. ¿Los españoles vinieron por el oro o por tierras? Muy buena pregunta. Ellos querían oro. Ellos querían oro, plata, minera, minera. Ellos en ese tiempo, ser ricos significaba tener plata. Mucho oro y plata. Ellos no pensaban en quedarse en el club. Ellos querían, ellos querían obtener el oro y la plata y luego volver a España. A España. La actividad más importante para los españoles no fue la agricultura, como siempre para los cinco. La actividad más importante para los españoles fue la minería. Entonces, los que se oponían, los que se oponían a la creación del virreinato eran los líderes, los líderes españoles, que habían creado una institución que se llamaba La Encomienda. ¿Por qué La Encomienda? Mira este español, mira. A él se le encomiendan varios indígenas. ¿Para qué? Para que le enseñe la fe católica. Y a cambio, a cambio, ellos tienen que trabajar. O sea, yo te enseño a rezar, yo te enseño, ¿sí? La Biblia, yo te enseño a leer, y a cambio, tú vas a trabajar para mí. Si yo te enseño la Biblia, te enseño el Evangelio, tú vas a salvar tu alma. Y eso es lo más importante para ti. Salva tu alma, ¿sí? Conociendo la Biblia. Eso es mentira. Yo te enseño, y tú a cambio, tienes que trabajar. Exacto. Eso es lo que los españoles les hacían creer a los indígenas. Ese es el trato más injusto del universo. Exacto, Santiago. Muy buenas palabras. Es un trato injusto que daban los españoles. Muy injusto. O sea, ¿para qué servía leer y eso si los iban a explotar todo el tiempo? Exacto. No tenían vida. No tenían vida. Lo mejor que tiene una persona es la libertad. Lo mejor que tiene una persona en estos momentos son tus derechos. ¿Alguien te puede golpear? Nadie. ¿Alguien te puede quitar? Día Cárdenas, ¿alguien puede entrar a tu casa y quitarte tus audífonos, tu computadora? No. 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 Claro que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son míos. Son tuyos. Pero si viene un ratero, ahí sí. Claro. Si viene una persona y te quita, está cometiendo un delito y tiene una pena. En estos tiempos del virrenato, los indígenas no tenían derechos en sí. Eran explotados. Mientras que los españoles descansaban, se vestían de lo mejor, los indígenas, que eran maltratados, ni siquiera ropa tenían para cubrir. ¿Sí? ¿Te escuchó? Rosario, si un esclavo se revela a un español, ¿tiene pena de muerte? Así es. Si los esclavos se revelan, oiga, le pueden amputar, le pueden amputar un miembro, lo pueden castigar hasta dejarlo, pues, lesionado de por vida, o le pueden quitar la vida. Y el español no tiene ninguna pena, porque prácticamente ellos eran propiedad del español. Como propiedad del español, ellos podían hacer lo que le daba engaño. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Eran propiedades hasta de un niño? Eran propiedades, sí. Sus hijos, sus hijos de estos indígenas. Sus españoles no tienen corazón. Exacto. Sus hijos de estos indígenas también nacían en esa situación. Padres sometidos, explotados. Hijos también sometidos y explotados. Y todavía hubo 282 niños. Y profesor, su pena de muerte a los esclavos, ¿cuál era el contexto que se creó el Virreinato? ¿Sí, te escucho? Dime, Guaira, nuevamente. No escuché bien la pregunta. Si pueden, me lo escribes a través del chat. Muy bien, ¿cuál era el contexto cuando se creó el Virreinato? Como los españoles no aceptaban el Virreinato, ellos habían entrado en una lucha civil, en una guerra civil, entre españoles. ¿Por qué? Se oponían al Virreinato, es más, cuando llegó el primer Virrein, lo llegaron a matar al Virrein. Estos españoles se llamaban en... Con desafortunado suceso. Tenían mucho territorio, tenían mucho oro y tenían muchos indígenas, no lo querían perder. No querían perder su territorio, sus chacras, sus construcciones, no querían perder el oro que habían obtenido y no querían perder indígenas. Entonces se enfrentaron a los españoles que querían imponer el Virreinato. ¿Sí? Los encomenderos se oponieron, se opusieron a la creación del Virreinato. Muy bien. Si hubieran ganado los que no querían el Virreinato. Ah, muy interesante. Fíjate que uno de los hermanos de Pizarro, Gonzalo Pizarro, asesinó al primer Virrein. Y su asesor, su lugar tenía un viejo español llamado Francisco Carvajal, más conocido que el demonio de los Andes. Le dijo, le dijo, ¿por qué no te conviertes en rey? ¿Por qué tú no eres rey ya de América? Si viene la corona con su ejército, si viene el ejército real, tú lo combates. Conviértete en rey del Perú. Gonzalo Pizarro lo dudó y mientras que lo pensaba, llegó el ejército que representaba al rey y Gonzalo Pizarro fue asesinado. Le cortaron la cabeza y su cabeza lo pusieron encima de una picota. ¿Qué es una picota? Un palo y encima de la cabeza. Para que puedan observarlo y nadie más se atreva a rebelarse contra él. Exacto, era muy perturbado. Pero esa era la forma como... Ver una cabeza de un ser humano ahí en una pared da miedo. Así es, Santiago. Esa era la forma como se castigaban a los infieles, a los que habían traicionado al rey. Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta. A ver, García primero y luego Adrián. Primero García. Profesor, yo tengo primero una pregunta. O sea que, no sé, en los tiempos atrás, al demonio de los Andrés, a Pizarro, lo han cortado su cabeza. Pero unos me han dicho que le cortaron su cabeza y lo pusieron en un lugar y su demás parte lo han puesto como su pierna. O sea, el resto lo han puesto en otras partes del... Ya, a ver, Francisco Pizarro, Francisco Pizarro, que es el líder de los invasores, García... A ver, a ver, a ver. Francisco Pizarro fue el líder de los invasores. Pero Francisco Pizarro tenía hermanos. ¿Qué hermanos? Tenía su hermano, por ejemplo, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro. Estamos mencionando acá a Gonzalo Pizarro. El último de los hermanos Pizarro, Gonzalo Pizarro, se enfrentó al virrey. Y se enfrentó al virrey y Gonzalo Pizarro ganó. Y también decapitó, le cortó la cabeza y lo puso en una picota. Cuando vino Vaca de Castro, que fue un enviado del rey, a solucionar el problema, se enfrentó a Gonzalo Pizarro. ¿Y qué pasa con el ejército de Gonzalo Pizarro? Se rindieron y se pasaron al bando del rey. Así que lo dejaron solo a Gonzalo Pizarro y a su amigo Francisco Carvajal. Entonces, la pena máxima en ese tiempo era ser decapitado. Le cortaron la cabeza y lo pusieron en una picota. Esa era la forma de acabar con el traidor en ese tiempo. Gonzalo Pizarro, García, Gonzalo Pizarro. O sea que, profesor, Gonzalo Pizarro era uno de los invasores que vinieron a nuestro país. Así es, al inicio, al inicio. Ah, una traición. Entonces fue de Gonzalo Pizarro para liberarnos. Entonces, como los traicionó a los españoles, su, su, el, el, ¿cómo se llamaba? La declaración de para, de castigo es ser decapitado. Y entonces, por liberar a nuestros compatriotas, Gonzalo Pizarro, uno de los españoles, fue decapitado. Muy bien, García. Pero, García, la intención de Gonzalo Pizarro no era liberar a los indígenas. La intención era quedarse en el Perú para apropiarse del oro, del territorio y de los indígenas, y que siga explotando a los indígenas. O sea, no había ni nada de liberarlo, sino de liberarlo a la riqueza. Te escucho, escucho ahora, Adrián Quispe. Te escucho, Adrián. O sea, profesor, o sea, cuando, o sea, que él quería luchar para ascender al trono. Él quería luchar para ascender al trono. Para apropiarse, para ser rey. Entonces, iba, iba, igual a ser, no, les hizo una mentira a todos, porque pensé, todos ellos pensaban que iba, que él los iba a liberar, pero no, era igual, iba a hacerlos igual. Entonces, por, entonces lo decimitaron a él. Porque él mató al primer rey. Así es. Entonces, todo eso fue un masacre, todo eso fue cuando lo decapitaron. Así es, así es. En estas guerras, en estas guerras, a ver, un ratito hay que enfatizar algo. En estas guerras no solamente lucharon españoles contra españoles, sino que los españoles, como eran, entre comillas, dueños de indígenas, los indígenas también participaban, sí, defendiendo a los intereses de cada español que era su dueño, por decirlo así, pero su nombre era su encomendero. Su encomendero. ¿Alguna otra pregunta, queridos estudiantes? ¿Alguna otra pregunta? Aparte de Adrián y García. A ver, Guaira, Guaira, a ver, un ratito, Guaira, Guaira, ¿te escucho, Guaira? ¿Los españoles se pelearon entre ellos por el oro? Así es. Se pelearon no solamente por el oro, Guaira, sino también se pelearon por los territorios, se pelearon por los indígenas. Tener muchos indígenas era para ellos una fortuna, porque estos indígenas iban a trabajar en las minas, en las minas. Se necesitaba bastante mano de obra. Entonces, estos españoles eran dueños de minas y necesitaban mano de obra, y tener indígenas fue, le facilitaba esa extracción, esa explotación de estos recursos en las minas. Muy bien, queridos estudiantes. A ver, Selene, te escucho, Selene. Y entonces, ¿quién liberó a los esclavos? Muy buena pregunta, Selene. Para liberar a los esclavos, mira, fíjate que primero eran los indígenas. Los indígenas eran sometidos por los españoles. Ellos trabajaban en las minas. Murieron en millones. Entonces, cuando los españoles dijeron, están muriendo los indígenas, ¿quiénes van a trabajar por nosotros? Trajeron personas del África. Trajeron personas del África, afroamericanos, cuando llegaron a nuestro continente, entonces, para que trabajen en vez de los indígenas. Ahora, ¿cuándo va a acabar esta situación de maltrato, de trabajo obligatorio, de esclavitud? Con San Martín. San Martín dijo, todos aquellos esclavos que nazcan después de la proclamación de la independencia, van a ser libres. Profesor, ¿y qué pasaba con aquellos que ya estaban años atrás de la independencia? Todavía ellos van a esperar en el año 1854 a Ramón Castilla, quien anda todo tipo de esclavitud en el Perú. Imagínense. O sea, que pasó mucho tiempo para que los peruanos tengamos la libertad. Buena pregunta, Selene. Muy buena pregunta. Interesante las preguntas de ustedes, queridos estudiantes. Muy bien. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Sí, te escucho, Guayra. Profesor, ¿quién se oponió al Virreinato, al tiempo del Virreinato? Es que lo que se opusieron fueron los españoles, los españoles que habían llegado al inicio de la invasión. Porque ellos, te digo, llegaron al Perú, a ver, acá hay un pueblo, ese pueblo es mío, ese pueblo de indígenas es mío. Entonces, ellos van a trabajar para mí. Aparte de apoderarse de los indígenas, también se apoderaron de oro, se apoderaron de territorio para cultivar vegetales. Es decir, eran muy ricos. Y cuando llegó el Virrey y dijo, todo eso se va a anular, entonces ellos dijeron, esto no puede suceder. Nosotros hemos sido los primeros invasores. Nosotros hemos arriesgado nuestra vida. ¿Tiene la corona española quitarnos todo? No. Entonces, entramos a la guerra para defender nuestras riquezas. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense que en ese tiempo pensaban que los indígenas no tenían alma. Y si tenía alma, esta alma estaba desviada. Así es que hay un fray que defiende a los indígenas. Estamos refiriéndonos a fray Bartolomé de las Casas. Miren acá. Este fray, este sacerdote dominico, va a defender y va a la corona, va a España, y le dice, señor Rey, los indígenas están siendo maltratados. Si usted maltrata a los indígenas, si usted permite eso a ellos, se van a morir. Y si se van a morir, no van a poder trabajar. Y si no trabajan, no le van a enviar oro y plata. Entonces, tenemos que respetar a los indígenas, ¿sí? Hay que darles la categoría de vasallo, no de esclavos, sino de vasallos. Y un vasallo, lo que tiene que dar a su rey es un tributo. Entonces, fray Bartolomé de las Casas le dice, vamos a crear un virreinato en el Perú, donde los indígenas sean vasallos. Muy bien, es por eso que para cuidar a los indígenas se crea el virreinato. Pero eso fue un pretexto. Eso fue un pretexto. En ningún momento del virreinato se cuidó la vida de los indígenas, ¿sí? Y menos de los afroperuanos. Miren la situación de esclavitud. Trabajando en socavones, trabajando en las minas, miren, siempre con el látigo o el arcabús del invasor español, ¿sí? Siendo maltratados, ¿sí? Siendo tratados sin ningún derecho a la vida. Los indígenas fueron la masa más explotada del virreinato, junto con los afroperuanos. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión sobre las imágenes que están observando? Profesor, ¿y qué hacían con los niños que ahí se habían niños? Claro, los niños también van a estar al servicio del español. Ya sea en trabajos de la casa, ya sea cuidando los animales, ya sea ayudando a sus padres. Las mujeres también son parte del encomendero. Son parte del encomendero. Sí, te escucho. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos entonces. El pretexto para crear el virreinato fue la protección. Pero en la realidad no se dio. Te escucho, Adrián. Te escucho, Adrián. ¿En el virreinato se creó la Inquisición? Sí, en el virreinato se creó la Inquisición. La Inquisición fue una institución religiosa para todos aquellos españoles que eran herejes, herejes, es decir, que hablaban contra Dios o que no creían católica. Y se le aplicó lo que es, pues, los tormentos de la Santa Inquisición. Algunos de ustedes habrán ido al centro de Lima. Hay un museo de la Santa Inquisición donde muestran los castigos que aplicaban a los herejes. Así es. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos entonces. Y ahora tenemos la organización política, la organización política del virreinato. Miren, autoridades en América y autoridades en España. Vamos a comenzar con España. En España había autoridades políticas, sí, que dominaban el virreinato. ¿Quién habrá sido la máxima autoridad que estaba en España que dominaba el virreinato? ¿Quién fue la máxima autoridad? El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. Después del rey, después del rey, como el rey. El virrey. El virrey. No, no, en España no era el virrey. Después del rey había una institución que se encargaba del gobierno de América. Se llamó, primero vamos a colocar al virrey. Luego del rey había una institución que se encargaba del gobierno del virreinato. Tanto del Perú y de México. Hubieron dos, al inicio hubieron dos virreinatos. La número dos es... Te escucho. Sí, te escucho. ¿Cuál fue el primer virrey? O sea, joder. A ver, Guaranga nuevamente. ¿Cuál fue el primer virrey? ¿Quién fue el primer virrey? El primer virrey, lo vamos a ver. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela. Él fue el primer virrey. Sí. Lo vamos a ver. Son 40 virreyes. 40 virreyes que gobernaron el Perú. Y son 10 reyes que gobernaron el Perú. Vamos a verlo. Entonces le decía, primero está el rey. Luego del rey viene el Consejo de Indias. El Consejo de Indias. Y la número tres, otra institución que gobernó desde España, desde España al Perú, fue la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla. Pero eso está en que raya la pantalla. Sí. Ahorita voy a ver quién es porque acá tengo una herramienta para saber quién raya la pantalla. Aparece su nombre. No quiero, por favor. Acá lo tengo. Vamos a ver de quién es. Voy a perder tiempo sabiendo de quién es. A ver. Acá está. Ajá. Acá hay una herramienta. Pero bueno, voy a estar perdiendo el tiempo, por favor. Bórralo. Caso contrario, voy a tener que mencionar tu nombre. Continuamos. Continuamos. Y ahora, y ahora, vemos cuáles son las autoridades que estaban en América. Lo que ustedes me decían, ¿cuál habrá sido la máxima autoridad del virreinato en el Perú? ¿Cuál habrá sido esa autoridad? Que tenía el máximo poder en el virreinato. ¿El virrein? Exacto. El virrein. El virrein. El virrein. El virrein. La primera institución de poder político en América. Los, corre, corregimiento. Los corregimientos. Que luego va a ser cambiado por las intendencias. Inten, intendencias. Va a ser cambiado por las intendencias. Va a ser cambiado por las intendencias. La número cuatro, ¿qué sería? La número cuatro. La número cuatro tenemos ahí lo que ahora son las municipalidades. Antiguamente se llamaban cabildos. 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 Entonces, fíjense que había instituciones en España e instituciones en América. Instituciones en España e instituciones en América. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿qué pasaría si el Tahuantinsuyo siguiera existiendo? Eso siempre me quedo con la duda de eso. Muy bien, Santiago Briseño. ¿Qué pasaría si el Tahuantinsuyo seguiría existiendo? Pues nuestros gobernantes serían los incas. El idioma, ¿qué sería? ¿El español? ¿Qué idioma estaríamos? Quechua. El quechua. 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 ¿Cuáles serían los animales? Quechua. ¿Cuáles serían los animales? ¿Cuáles serían los animales del cual nos alimenta? La llama. ¿Qué llama? La vicuña. La vicuña. La alpaca. El maíz. La alpaca. El maíz. El choclo. Imagínate, ¿no? El oyuco. Entonces, estarían los incas gobernándonos. El rigo. Si tuviéramos curacas. Si tuviéramos un trabajo latino. La vicuña no tenía perros. Sí. Sí. Los peruanos hemos tenido y tenemos un perro. A ver. El perro peruano. Claro. El perro peruano que es un perro que no tiene pelaje. No tiene pelos. Exacto. Se llama Viringo. Porque ese perro habitaba en Lambayeque y en Lambayeque hace bastante calor. Es el perro calato. El perro peruano. Se llama Viringo. Sí teníamos perro. Sí, Selene. Profesor, porque el perro peruano no tenía pelo. ¿Por qué? Porque como vive, su hábitat era la Lambayeque, la libertad. No se alimentaba bien. En esta zona hace bastante calor. Hace bastante calor. Y como hace bastante calor, no ha necesitado su pelaje. Y se ha ido poco a poco desapareciendo. Es más, su color negro, el color negro de su piel, hace que pueda resistir los rayos ultravioletas. Y no le dañen, no le dañen su piel. Te das cuenta. Entonces, siempre hemos tenido perros. Es más, en la civilización mochica, tú observas, observas los huacos y aparecen ahí los perritos. Siempre ha sido compañía de los antiguos peruanos. Muy bien, queridos estudiantes. Muy interesante sus preguntas. Sí, Selene. Sí, pero profesor, digo. Que algunas personas dicen que el perro peruano es bueno para el asma. Sí, tiene muchas propiedades para el asma, para el reumatismo. Tienen una alta temperatura en su cuerpo y ayuda, en algunos casos, para algunas enfermedades. Muy bien, queridos estudiantes. Profe, ese es el único perro del que puede estar acompañado. Muy bien, muy bien. Como no tiene pelaje, no afecta, pues, a aquellas personas que tienen el asma, ¿no? Muy bien. O sea, como a mí. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Vamos entonces a despedirnos. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Ya voy a subir a la plataforma la clase y su tarea, lo que pasa es que estamos innovando, es por eso la demora. Pero pronto voy a subir por clases. Sí. Muchas gracias por su atención. Cuídense mucho. Profesor, profesor. Profesor, profesor, profesor. Profesor, tuve, estuve, no pude entrar bien a la plataforma Cudicol, por eso que estoy haciendo en el celular de mi mamá. Ah, muy bien, García. Lo importante es solucionar los problemas. Lo importante es solucionar los problemas. Muy bien, muy bien. Yo no lo pude escuchar muy bien, pero igual voy a escuchar el video de la plataforma Cudicol, que es la plataforma Cudicol. Muy bien, muy bien. Hasta luego, que les guste mucho. Profesor, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.